La taquilla 507 El triple X Te pido perdón por el mal que te he causado Ya sé que es un error que te haya lastimado Debes sorprender que tengo el alma libre Pero mi corazón palpita es por tu amor Yo no puedo vivir de tus caprichos doblados Y aunque puedo sentir que sigo enamorado Dejarte de querer, eso será imposible Porque mi gran pasión necesita tu calor No quiero que piensen que soy un malvado Quédate a mi lado, esta es mi verdad Que si nos separamos, nunca vuelvo a amar Eres la cadena que me tiene atada A seguirte amando una eternidad Cuando nos entregamos, no hallamos el final Si conmigo no quieres vivir Sientas que no me quieres Te tendrás que separar de mí Será que no me compres Si a mi lado ya eres feliz Si sientas que no me quieres Te tendrás que separar de mí Será que no me compres Las inspiraciones de Mariano Yair Las inspiraciones de Mariano Yair No te imaginas cuánto Te amo desde aquel momento en que te conocí No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo Ay, sabes cuánto te amo Chindalí No te imaginas amor Lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto He esperado yo cuando camino junto a ti Tengo que decir lo que siento Yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento Cuando me voy Has penetrado con ternura a mi cuerpo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz Tú y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber Quien quisiera beber solo tiene que amar Hoy quisiera decirte que en esta canción Cuanto yo te quiero dueña de mi amor Y tú y yo Ay, ay, ay Abre tu corazón que quiero entrar Quiero saber si tú guardas para mí un lugar muy especial Como lo tengo yo en el mío para ti, mi dulce amor Abre tu corazón que quiero sentir Cuántas latidos das cuando me oyes murmurar En tus oídos de cristal que no hay nadie en tu lugar Que solo vivo para ti, mi dulce amor Ay, qué sentimiento Si tú me das tu corazón No moriría sin ti No quiero seguir viviendo No calles y dime la verdad Que las puertas quieres abrir Para que tú y yo vivamos juntos Dulce y tierna Eres tú ¿Cómo crees que aceptarías ser mi chica? Ser mi amor Para toda la vida Tu ternura y tu timidez Y tu niña me tiene loco Poquito a poco yo te amaré ¿Qué más quiero para mí? Si con tu amor Si con tu amor Lo tengo todo Lo que hace tiempo Yo soñé Quisiera gritar Quisiera gritar Que ha llegado a mí el verdadero amor Ella dulce y tierna Tan tierna Tan tierna como una flor Tan tierna como una flor Desde que la vi Sabía que no era casualidad Ella dulce y tierna Es como si siempre la esperé Vamos a bailar mi amor Porque esta canción es para los dos Vamos a bailar mi amor Era dulce y tierna como quería yo Vamos a bailar mi amor Porque esta canción es para los dos Hoy quiero expresarte mi amor Lo tanto que te amo Hoy quiero decirte que tu eres Lo más bonito que tengo y que ocupas Y el mayor espacio en mi vida Y en mis sentimientos Tú no te imaginas cariño Lo que yo siento por ti Que cuando no estás a mi lado Me hace falta tu voz y tus manos Me hace falta tu risa y tu encanto Me hace falta todo Y es que tu eres mi amor Y es que tu eres mi amor tan especial Has flechado mi corazón Has flechado mi corazón Siento que llenas cualquier momento en mi Solo me exito Solo me exito al acercarme a mi Solo me exito al acercarme a mi Solo me exito al acercarme a ti Y es que tu eres mi amor tan especial Has flechado mi corazón Y es que tu eres mi amor tan grande Y es que tu eres mi amor tan good Y es que tu eres mi amor tan bueno ¡Adiós! 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 Si el hombre perfecto que anda juzgando, no vas a encontrarlo porque no existe. No hay hombre perfecto, puedo juzgarlo, solo Dios sí sabe cuánto te quise. ¡Adiós! Si el hombre perfecto que anda juzgando, no vas a encontrarlo porque no existe. No hay hombre perfecto, puedo juzgarlo, solo Dios sí sabe cuánto te quise. ¡Arriba, abuelito! ¡Adiós! 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 mi querer, sentí miedo de enamorar, pues yo la vi del brazo de él, si ella supiera que yo me enamoré de lo que ella me habló, que estaba sola, sin un amor flechazo que atravesó mi corazón y se murió, y es por eso que no me vuelvo a enamorar solo, nunca más, y es por eso que no me vuelvo a enamorar solo, nunca más. Hermanos, mira como sufro, la quiero, y ella tiene sueño, y es por eso que no me vuelvo a enamorar. Me estoy muriendo, ay, no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, solo sí. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, solo sí. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, solo sí. Ay, 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 amor. Ya sé que no eres feliz, que la vida sin mí te ha tratado muy mal, y que ese amor que sentías por mí hace un tiempo atrás no lo has logrado olvidar. Y tú, que no sabes mentir, no me fijas reír, si no haces más que llorar, al recordar que en esos días yo fui quien te enseñó el amor, el amor de verdad. Más, este gran sentimiento no lo podrás borrar, ni aunque pasen los tiempos, tiempos. ¿Por qué seguir el sufrimiento, si podemos vivir los mejores momentos? Toda la noche yo sueño con volverte a besar, y navegar en tu cuerpo, tu cuerpo. Sería como cruzar el desierto y calmar nuestra sed en el mar del deseo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Ha pasado tanto tiempo y tú no has dejado de amarme Mis caricias y mis besos nuevamente van a excitarte Ha pasado tanto tiempo y tú no has podido olvidarme Entreguemos nuestros cuerpos al placer, no puedes negarte Música Yo no sé qué voy a hacer con esa linda mujer que me tiene enamorado Y no sé qué va a pasar, tengo miedo a decirlo en su cara No me atrevo y si se enoja conmigo Aunque tenga miedo, se lo diré aquí mismo Música Mi amor Desde que te vi, te llevo ganas Sentado, pensando, acostado en mi cama Apareces tú, diciéndome así Desahoga lo que sientas tú por mí Ay, desahoga lo que sientas tú por mí Música Mi amor Mi amor, desde que te vi, te llevo ganas Sentado, sentado, pensando, acostado en mi cama Apareces tú, diciéndome así Desahoga lo que sientas tú por mí Ay, desahoga lo que sientas tú por mí Si yo le tengo ganas Y ella no quiere nada Me lo dirá en mi cara Con una cachetada Si yo le tengo ganas Y ella no quiere nada Me cerraré en el baño Solo pa' recordarla Música Si yo le tengo ganas Y ella no quiere nada Me lo dirá en mi cara Con una cachetada Si yo le tengo ganas Y ella no quiere nada Me cerraré en el baño Solo pa' recordarla Y me haré una pregunta ¿Me querrá o no me querrá? Música Quiero aprovechar mi amor Esta canción Para decirte al oído Que has flechado Que has flechado mi corazón Quiero pegarme a ti Sentir tu calor Y ver como te excitas Al ritmo de esta canción Todas mis amigas saben Que vengo hambriento de amor Porque ellas se saben La letra de esta canción Que dice Te tengo ganas Te llevo ganas Te tengo ganas Te llevo ganas Te tengo ganas A ti te tengo ganas Inspiración de Alex Reyes Música Ahí Vaya Quique La taquilla 507 Quiero aprovechar mi amor Esta canción Para decirte al oído Que has flechado mi corazón Quiero pegarme a ti Sentir tu calor Y ver como te excitas Al ritmo de esta canción Todas mis amigas saben Que vengo hambriento de amor Porque ellas se saben La letra de este prego Que dice Te llevo ganas Te tengo ganas Te llevo ganas A ti te tengo ganas El triple X 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 Gracias.